infarto lacunar primeramente descrito por duran fardal en el 1843 pero que entró el léxico neurológico gracias al doctor milord fischer quien describió los primeros síndromes síndromes lacunares de los cuales hay 20 síndromes pero que con el progreso de las descripciones uso de neuroimágenes con mayor sensibilidad y expresividad se describen ahora hasta 85 el concepto de infarto lacunar es un tipo de accidente cerebrovascular isquémico caracterizado por lesiones de pequeño diámetro no mayor de 15 milímetros producido por una oclusión en el territorio de distribución de las arterias perforantes del cerebro lentículo estriada la talama perforante o para mediana del tronco cerebral el pronóstico de los infartos lacunares parece favorable para las funciones físicas y cognoscitivas en comparación con otros tipos de infarto pero estudios recientes han podido objetivar una reducción en la calidad de vida de dichos pacientes en especial en la recurrencia de estos en forma de síndrome de arterias de mayor calibre y en la muy frecuente asociación con síndromes demenciales por enfermedad de sustancia blanca se tiene registro que los infartos lacunares representan el 20 al 25 por ciento de los casos de infartos cerebrales suelen afectar a sujetos con edades comprendidas entre los 55 a los 75 años aumentando su incidencia con la edad el principal factor etiológico de los infartos lacunares es la hipertensión arterial otras etiología que se han descrito excepcionalmente relacionados son la cardiopatía isquémica y la migraña complicada los infartos lacunares tal como se dijo afectan en general a las arterias perforantes en general los clásicos factores de riesgo cardiovascular pero con mayor impacto a la hipertensión producen necrosis fibrinoides que son claves en la fisiopatología de este tipo de lesiones los cuadros clínicos vamos a describir brevemente 5 son el síndrome motor puro es un cuadro caracterizado por parecía de grado variable fasio brachio plural armónica sin alteraciones sensitivas se describe que este sería el más frecuente de todos los síndromes lacunares el síndrome sensitivo motor es un cuadro caracterizado por lo descrito en el cuadro anterior más alteraciones sensitivas del mismo en mi cuerpo síndrome sensitivo puro cuadro caracterizado por lesión sensitiva como escribimos antes la lesión puede ubicarse a nivel del núcleo ventral del posterior del tálamo está el síndrome de ataxia en mi parecia cuando cada que está caracterizado por una apariencia de grado variable disarmónico de predominio plural y gran ataxia en zona brachial y si lateral y la disaltria mano torpe cual caracterizado por disaltria y disfagia por parecía cerebral velopalatina y lingual todas de tipo central como por ejemplo torpeza de la mano y si lateral a las lesiones ya descritas muchas gracias por su atención continuaremos con estos estudios para el beneficio de nuestros pacientes y nuestros colegas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video